Bueno, se fue Arturo y ahora estamos buscando técnicos. Sí, el más opcionado por lo que nos hemos enterado de Buena Fuente y lo felicito, Reinaldo Rueda. Tenemos una baraja de varias posibilidades. En esto entra en juego la trayectoria, su conocimiento y una parte fundamental es el costo. ¿Qué tanto está cerca de usted, Reinaldo? No, estamos analizando, tenemos que definir eso en la próxima hora o dos horas. El peor momento es el tiempo ahora para usted. Sí, sí, es que hemos estado toda la mañana en una asamblea de supertiendas olímpicas. Nos acabamos de desocupar de la asamblea hace 30 minutos, hablamos con uno, hablamos con el otro y bueno, esperando. A nosotros nos gustaría un nacional, de verdad. Pero es viable que pueda haber un nuevo técnico para el partido en Santa Fe, es decir, puede... Sí, esperamos que sí. ¿Por qué yo no me esté en la carpeta? Ustedes saben más que yo, pero... Pero como van las cosas, el más indicado por su sonrisa es ese gran técnico de Selección Colombia, Reinaldo Reyes. Sí, nos gustaría lo de... Sí, pero tiene unas cifras bastante gordas. Yo no quiero decir, darle respuestas que me puedan comprometer. Yo quiero manejar esta reunión con mucha discreción para que esto no trascienda y no pueda afectar cualquiera de las posibilidades. No tenemos extranjeros en la baraja. Pablo, respeto. No. Se sonrió. Claro, ahí ya. Pero ¿quién es la información? ¿Ustedes tienen alguien acá en... No, hombre. ¿En Corfabio? Tenemos fuentes desde el sur. No. Oigan, por la sonrisa suya, ese es el nombre que también gusta. Hemos solutionado. ¡Gracias, por la sonrisa! Attention, 15 días. Perfecto.